Estamos atravesando una situación de crisis muy complicada. En estas circunstancias creemos que es importante escuchar la opinión de personas expertas. Me llamo Ismael, tengo 34 años, estoy casado y tengo dos hijas. Llevo tres años desempleado. Como casi todo el mundo que le han despedido ahora ha sido para volver a contratar a otra persona en el mismo lugar, pero por menos dinero. El problema que tenemos los que recibimos prestación económica es que en caso de que tengamos que trabajar, tenemos la suerte de trabajar una semana, dejamos de percibir la prestación durante dos meses y cuéntaselo al del banco. Mi experiencia de 12 años no sirve para nada. De lo que se trata ahora mismo es de producir a bajo coste. A costa del trabajador generar más dinero por menos pagar. Me llamo Rosa Ruiz. Yo veo todas las mañanas cuando voy a trabajar montones de abuelas llevando a los niños al colegio. Porque los padres si quieren conciliar su trabajo con la vida familiar pues lo tienen complicadísimo. Pero hay ciertas cosas que no las tienen que hacer las abuelas, que las tiene que hacer el Estado. A mí me parece deprimente que muchos jóvenes no se decidan hoy en día a tener hijos o no se puedan decidir o lo retrasen lo más posible pues por ese tipo de problemas. Tienen un trabajo que digamos que no es acorde con su nivel de preparación. Siempre están en pilo porque no es un trabajo indefinido y siempre están con miedo de que el trabajo pueda desaparecer o que si se quedan las mujeres embarazadas pueda ser un problema para continuar en el trabajo. Y cuando ya por fin se deciden a tener los hijos pues resulta que no tienen una red de centros, que es lo que me parece a mí que es relativamente fácil. Porque ahí sí que hay mil maneras de sacar dinero de otras cosas que serán importantes pero desde luego no prioritarias o no igualmente prioritarias. Me llamo Juan, tengo 31 años, soy auxiliar administrativo. Yo procuro siempre usar lo menos posible el coche. En la ciudad suelo ir en bici o suelo ir caminando o en autobús. Muchas veces cuando comento con amigos y me cuentan lo que se gastan en gasolina, lo que les cuesta el seguro del coche. Me reafirmo más en que es una opción no solo buena para el medio ambiente sino buena para mí, incluso para mi economía. Somos el país con más kilómetros de autovía, con más kilómetros de tren de alta velocidad. Creo que es un verdadero despilfarro económico. Hay aeropuertos cerrados porque no se usan, hay líneas de alta velocidad que tienen también que cerrar. Y ahora que hay poco dinero o que las administraciones públicas están sin dinero, vemos como eso es una hipoteca enorme. Hay carreteras planificadas que hay que terminar y ese gasto que está comprometido no se puede destinar a otras cosas. Soy Mauri, soy de La Rondilla y en este momento estoy un poco hipotecada a mi madre, con una minusvalía y no tenemos ayuda ninguna. Con el paro que hay se podría dar muchísimo trabajo para las personas dependientes y no solamente que fuera la familia la que está ahí. Todo esto me ha quitado mi libertad. Tengo que decir que todo el mundo no puede permitirse pagarse una residencia. Soy Ángel Benito Espinilla, San José, soy natural de Avalorí. Pienso que somos todos los ciudadanos, somos iguales y deberíamos tener las mismas oportunidades. Todos los partidos mayoritarios y minoritarios tuvieran la misma cantidad de votos para luego llegar y sacar un escaño a un diputado. Porque si uno está en las elecciones, los partidos mayoritarios siempre se llaman el gato al agua. Para que se escuche a los expertos reales, revelate. Ánimo, voten izquierda unidad.